¿Qué tal la gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra aventura más. Aquí nos vamos hacia el norte, ya hemos avanzado, estamos aquí en Los Vilos, pero esto no comenzó aquí, comenzó mucho antes, así que vamos desde el principio. Ok, aquí comenzamos, son las 5.10 de la tarde y nos vamos en dirección al norte. Aquí comienza todo el viaje, este es el principio de todo, así que miren la carretera que ya se ve. Oigan, aquí ya vamos, lo único malo de viajar son los peajes. 3007, uno de los primeros peajes que nos toca hablar, miren. Otro peaje más aquí, pero ahora con tacos, hay que esperar, con tráfico. Miren, aquí todo esto vamos a esperar. Hola, ¿cómo estás? Aquí esperando tanto tacos, y pague si están viendo ahí el otro de adelante. Gracias. Otro peaje más, 3.500 pesos. ¿Hasta cuándo? Hola. ¿3.500? Negativo, gracias. ¡Nos fuimos! Y así de rápido ya llegamos aquí a este lugar, aquí en Los Vilos, ahora vamos a comer alguna cosa rápido y ya continuamos con el viaje, porque hay mucho que hacer en este viaje. Y así de rápido se terminó la oncecita, ahora vamos a seguir, lo más probable es que llegue en la noche allá, entonces creo que vamos a continuar un poco de ruta. Y ya mañana les comento lo de este viaje y todo lo que vamos a hacer en esta nueva travesía. Así que vamos para allá. Otro peaje más, para variar, 3.200 pesos. Encima de una camioneta tapa todo para allá. Hola. 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 Ya, ahora sí. Vámonos y hasta mañana. Quédate quedando el mío y hay que pagar otro peaje más. Otro más aquí. 3.200 pesos. ¿Hasta cuándo? Miren. Hola. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Qué bueno. Gracias. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ok, ya pasó el otro día y llegamos aquí. Vamos a comenzar esta travesía. Porque vinimos aquí a Vicuña, al Valle del Elqui, a conocer un poquito. Y bueno, quiero comenzar aquí en este embalse que me ha llamado la atención. Vamos a ver qué tal. Ok, claramente antes de ir a conocer había que desayunar porque es un poquito temprano y ahí estábamos con la compañía ahí desayunando un poco. Más adelante les voy a decir quién me acompaña el día de hoy. Y bueno, vamos a conocer aquí el embalse que es la entrada para poder conocer la cortinilla que yo no lo conozco porque le tengo algo que contar acerca de este embalse, pero desde el otro lado. Vamos para allá a ver qué tal. Ok, ya comimos, está bastante rica la comida ahí donde comimos, que se llama Cafetería Puclaro, muy recomendable. Y se pueden comer unas, ¿cómo se llama lo que comieron ustedes? Churrasca. Pizza o empanaditas fritas, qué sé yo. Y bueno, como ese lugar se llama Cafetería Puclaro, aquí estamos en el embalse Puclaro. Aquí es donde quise llegar y comenzar el día de hoy. Les voy a comentar a ver qué tal la información que encontré acerca de este lugar. Que me pareció muy bonito como para partir antes de llegar a Vicuña. Ok, por lo que me he dado cuenta aquí en este lugar parece que está bajo el nivel del agua. Del embalse. Aquí el embalse Puclaro es un embalse, o se dice, o se ha escuchado en los distintos reportajes que es un paraíso para los amantes del deporte náutico, pero es por el otro lado, no es por el lado de acá. Y te quiero comentar que el embalse Puclaro está ubicado acá en el Valle del Elqui, a unos 50 kilómetros al oriente de la ciudad de La Serena, de la cuarta región. Aquí de Coquimbo y está aproximadamente a unos 400 metros, un poquito más sobre el nivel del mar. Y el clima de la zona es de tipo mediterráneo. De hecho, aquí hace mucho calor, yo pensaba que iba a haber viento, pero no. Está bastante agradable el lugar, me gustó. Sigamos conociendo. Aquí quiero decir que es mi primera vez en la cortina o la cortinilla, no sé cómo le llaman a esto, de un embalse. Nunca había estado en un embalse y me ha llamado mucho la atención. Esas construcciones que ustedes pueden ir viendo aquí a los lados, que son como un fuerte. No sé, a lo mejor es muy ignorante lo que estoy diciendo, pero me parece como un fuerte y creo que así es la construcción. Y tenemos lugar para caminar solamente hasta aquí, ya que del otro lado no se puede ingresar. Pero me ha gustado mucho el embalse, mi primera experiencia en un embalse, aquí en Coquimbo, cerca de Vicuña. Y para allá, muy lejos, se ve el lugar donde hacen el windsurf y donde hacen deportes acuáticos. Pero te quiero comentar un poco más acerca de este lugar. Y es que en el año 1995, la Dirección de Obras Hidráulicas desarrolló un proyecto para la construcción del embalse Puclaro. Fue una iniciativa que aprovecha la angostura de la zona de Puclaro y sus características geológicas y estratégicas. Y la información que encontré acerca de este embalse, que es de generación multianual, regula el río Elqui. Lo que permite una adecuada seguridad de riesgo a 20.700 hectáreas aproximadamente. Y la capacidad útil de 200 millones de metros cúbicos. ¡Wow! Tiene demasiado. Ya llegamos al final de la visita en este lugar y ahora tenemos que pasar el túnel Puclaro. Y desde el otro lado vamos a ver el embalse, a ver cómo nos va a ver si vemos gente haciendo deportes. Vámonos rápidamente para allá. Y así de rápido estamos acá. No sé si anteriormente dije puente o túnel, pero pasamos un túnel. Y bueno, aquí estamos en la localidad de Guayiwaica. Sí, creo que lo pronuncié bien. Y aquí, allá se puede ver el embalse, pero por lo que se ve, está un poco o bastante seco. De hecho, allá en el otro lado de la cortinilla se veía mucho más abajo del nivel que había en unas marquitas de arriba. Entonces, no sé si realmente está seco o es así habitualmente, pero yo pienso que sí, está seco. Ahora ya, definitivamente, vámonos ya una vez más para Vicuña rápidamente. Bueno, finalmente no fue tan rápido. Llegamos aquí a la plaza de Vicuña. Bueno, estamos en Vicuña, en la plaza principal de aquí, del hogar. Justo tocó una exposición fotográfica de lo que es el Bicentenario. Tengo que decir que hace mucho calor, 28 grados a las 12 del día, casi una de la tarde. Te quiero contar un poco acerca de esta placita, que es muy representativa aquí del norte del Valle del Elqui. En realidad, de esta región. Vicuña, uno de los lugares más representativos de la muestra astronómica a nivel mundial. Vicuña es una ciudad y, bueno, comuna del norte chico de Chile, en la provincia del Elqui. En la región de Coquimbo, acá donde estamos, hicimos este viaje, esta aventura. Limita al norte con la comuna Alto del Carmen. Al oeste, con las comunas de La Higuera, La Serena y Andacoyo. Al este, limita con Argentina y al sur, con las comunas de Paiguano y Río Hurtado. Voy a descansar acá un momento porque hace mucho calor. Y cuando veníamos acá en la ruta, nos encontramos con distintas señaléticas que decían la ruta de las estrellas. Que por acá se puede hacer vistas nocturnas a las estrellas, que en esta ocasión no lo voy a hacer. Así como también encontramos lo que es la ruta del cuarzo. Y una amiga me comentaba que ella inventó la ruta del completo en distintos lugares donde iban parando y conociendo de la región de Coquimbo. Iban viendo los lugares donde comían completo y ahí anotaban cuál era bueno y cuál no. Eso era aparte de ella, pero ya. Ahora conozcamos un poco más de este lugar tan bonito de Vicuña. No sé si la había mencionado, pero aquí la plaza se llama Plaza Gabriela Mistral o Plaza de Armas Gabriela Mistral por la destacada escritora. Y bueno, aquí me encuentro, a mi espalda pueden ver la iglesia y justo enfrente de la iglesia está la Torre Power. La Torre Power se encuentra a un costado aquí de la plaza como ustedes pueden ver y es un símbolo de Vicuña. Su característico diseño, su color rojo que en este caso ahora la están remodelando. Y su altura de 28 metros es una réplica de torres que se encuentran en Alemania parece por lo que vi o por lo que leí. Y la información que tengo es que este es el edificio más alto de la localidad y es un ícono del Valle del Elqui. Su construcción se remonta al año 1800 y actualmente se pueden encontrar retratos, fotografías y muebles de época, además de información turística. Bueno, justamente en el día de hoy no, porque como ustedes ya vieron, lo están reconstruyendo o remodelando. A ver qué más encontramos por este lugar. Está el Teatro Municipal, está la Oficina Comercial del Observatorio Mamayuca, Observatorio del Pangue. Al lado del Banco Estado está el Museo Entomológico de Historia Natural. El Pueblo de los Artesanos, aquí pueden entrar. Y aproximadamente 5 cuadras después de la plaza se encuentra el Museo de Gabriela Mistral, que justo ahora está cerrado. A ver si esperamos, nos damos una vuelta y entramos más tarde. Y rápidamente nos trasladamos a Villaseca, a un pueblito característico conocido por las cocinas solares. Eso en verano está entre las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Primera vez aquí comiendo esto. Vamos a ver qué tal. Oigan, antes de llegar a Monte Grande quería comentarte el hermoso Valle del Elqui. Nunca había subido aquí y había venido a este lugar. El faro monumental de acá, de La Serena. La Serena